La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola amiguitos, les habla Manuel desde Leighton, Utah. Bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas, el programa 232 del 27 de octubre de 2019. Y tengo dos anuncios. Primero que nada, gracias a Rafiki por apoyarnos en Patreon. Muchísimas gracias Rafiki. Y estamos en Stitcher. La última semana dije que me parecía que estábamos en Stitcher, fui revisa y no estábamos. Así que llené una solicitud. Y ahora si tienen esa aplicación, es una aplicación para escuchar música y podcasts, nos van a poder encontrar ahí también. Tenemos noticias. 1. La Iglesia apoya terapia de conversión en Utah. La Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días está presionando a los reguladores estatales. Mirá vos, la Iglesia está presionando a los políticos. Increíble. Para que regresen una propuesta de terapia de conversión a los legisladores de Utah. O la cambien para que los terapeutas puedan seguir aconsejando a los clientes jóvenes acerca de poner convicciones religiosas por encima de la identidad sexual. Y que es nuevo, ¿no? Los defensores y los grupos estatales de salud mental dicen que el cambio bajo consideración por la división de licencias ocupacionales y profesionales de Utah simplemente prohibiría una práctica ampliamente desacreditada que deja a los jóvenes gays o transgénero con cicatrices psicológicas. El artículo lo va a mencionar, pero la terapia de conversión es una terapia de un psicólogo que trata de convencer al chico de que en realidad no es gay o que no es trans, que es en realidad hétero. Porque para ellos, claro, ser gay es una elección, una confusión, entonces eso se puede arreglar supuestamente. Pero esta es una práctica que obviamente no funciona. No solamente no funciona, sino que la gente que va a participar en esas prácticas, muchos de ellos quedan trastornados, ¿no? Porque es una práctica abusiva. Dicen que lo que no hará es callar a los profesionales de la salud mental que están tratando de ayudar a los niños y adolescentes a navegar por cuestiones complejas de fe e identidad. Y dada la postura de la Iglesia Suez sobre el género y la sexualidad, miran con sospecha los cambios que están presionando los reguladores estatales para que hagan. La Iglesia tiene una cierta perspectiva sobre lo que es correcto y bueno con respecto al género y la sexualidad, por lo que es muy difícil para mí creer que enmiendas como estas no serían interpretadas por algunos médicos como licencias para seguir empujando su versión particular de salud y bienestar encima de jóvenes vulnerables, dijo Lisa Diamond, profesora de psicología y estudio de género en la Universidad de Utah. La Asociación Psicológica de Utah también se opone a las alteraciones de las reglas sugeridas por la Iglesia, diciendo que son incompatibles con la ciencia y en violación del código de ética de la Asociación Americana de Psicología. La prohibición de la terapia de conversión considerada no infringiría la libre determinación, los derechos parentales o las libertades religiosas, escribió Nancy Klein, directora de Asuntos Profesionales de la Asociación. La regla no haría más que regular la práctica de la terapia de salud mental al prohibir a los profesionales de salud mental con licencia someter a los menores a una práctica innecesaria, ineficaz y potencialmente mortal, escribió Klein en un correo electrónico. Este es el problema cuando uno no se da cuenta que la salud mental es tan importante como la salud física. O sea, si yo voy a un doctor y al doctor se le ocurre hacerme un... como eso que hacían antes, que le abrían el cerebro a uno y lo dejan una lobotomía o algo así, esa es una práctica que obviamente no funciona. Entonces, esas prácticas han quedado ilegales, han pasado a ser ilegales. Entonces, los doctores ya no pueden hacer eso. Y no es una cuestión de libertad de elección. Si yo quiero y le pido a un doctor que me haga eso, el doctor no puede hacerlo, por más que sea mi elección. Entonces, ¿por qué la psicología o la salud mental tiene que ser diferente? ¿Por qué ellos pueden decir, no, esto es libertad de elección, libertad de qué sé yo qué? Entonces, permitamos que los profesionales de la salud hagan una práctica que probablemente lleve a los jóvenes al suicidio. ¿Qué importa? Total es la libertad de elección de cada uno. No, 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 iglesia, lo siento, pero la salud mental de una persona es tan importante como la salud física. Aunque ustedes no lo crean, y aunque para ustedes la depresión y la ansiedad sea bueno para uno. Porque lo animan, lo ayudan a salirsele de la silla. Bueno, la ansiedad, eso es lo que decían de la ansiedad. Las reglas propuestas, tal como se redactaron, prohibirían a los profesionales de salud mental con licencia estatal tratar de enderezar, entre comillas, a un niño gay o alterar la identidad de género de un menor. Por, ampliamente condenada por profesionales médicos y de la salud mental, la terapia de conversión ya ha sido prohibida en otros 18 estados. Pero los defensores LGBTQ en Utah se han visto hasta ahora obstaculizados en sus intentos de que se apruebe una restricción legal en la legislatura republicana, donde casi 9 de cada 10 miembros son santos de los últimos días. Y eso es un problema, ¿no? Es que en Utah la población es 60% mórmona. Pero ese 60%, siendo la mayoría, tiene la oportunidad de votar por todos los políticos. Entonces los políticos de Utah son desproporcionadamente mormones. Y este es el mismo problema que vimos en las épocas pasadas, cuando los mormones los echaban de todos lados, porque hacían esto. Ellos se apoderaban del gobierno de una ciudad, por más que no fueran todos los miembros de la ciudad, y así hacían ellos lo que querían, y perjudicaban al resto. Los principales grupos médicos y de salud mental en el estado hablaron a favor de la regla propuesta durante una larga audiencia pública el mes pasado, diciendo que restringir la terapia de conversión podría salvar vidas, protegiendo a los jóvenes de una práctica relacionada con el suicidio y la depresión. La investigación muestra que más del 60% de los jóvenes LGBT que pasan por el intento de terapia de conversión intentan suicidarse, señaló Klein. El 60%. O sea, esto no es solamente una terapia que no funciona, esto es una terapia peligrosa. Y mientras que la carta de la iglesia condena a las tácticas de conversión usando descargas eléctricas y náuseas, las cuales fueron practicadas en la universidad de la iglesia en el pasado, los investigadores han encontrado que las técnicas que causan más daño a los jóvenes gays implican la oración, dijo. Porque le estás pidiendo a Dios que te ayude, y cuando no pasa nada, sientes, oh Dios, me ha abandonado, dijo Diamond. Así que cuando pensamos en el daño de la terapia de conversión, tenemos que recordar que el daño no solo viene de tener a alguien que te dé una descarga eléctrica, el daño proviene de recibir e interiorizar el mensaje de que hay algo fundamentalmente malo en ti. No es como si el terapeuta promedio estuviera alentando a los niños para identificarse sexualmente lo antes posible, dijo. Este campo es extraordinariamente cauteloso, porque somos conscientes de lo complicado que es el desarrollo. Y esto se refiere más que nada a los jóvenes trans, que muchos religiosos dicen, bueno, pero si a los 12 años ya quieren hacerse trans y después a los 20 se dan cuenta que cometieron un error. Sí, pero no funciona así. Acá mismo lo dice, más adelante. Lo que hacen cuando un joven piensa que es trans, o siente que es trans, o que es del género opuesto del que los padres lo han asignado, lo que pueden hacer es darles bloqueadores hormonales. Lo que hace eso es que le dan una pausa a la pubertad. Entonces antes de que las hormonas se pongan locas y determinen definitivamente el sexo biológico de una persona, le ponen una pausa para que esa persona realmente piense, recapacite, considere, reflexione si la decisión es la correcta. Nadie va y le cambia el sexo a un chico de los 12, 13 años. Eso no es lo que pasa. Pero ese es el miedo que nos están tratando de inculcar las religiones. Es decir, nos inculcaron miedo a algo que no pasa, solo para poder avanzar su posición. Así que, como dice acá, los cambios propuestos por la iglesia dejarían a los niños vulnerables a terapias no afirmadoras basadas en ciencia basura, dijo Robbins. En otras palabras, si la iglesia quiere ser ignorante, que lo sea. Si Oaks quiere que sus hijos y sus nietos no sean gays, que los trate de convencer. Pero esa es su cosa, ese es su derecho. No pueden empujar su ignorancia en los demás, especialmente en la gente que ni siquiera son miembros de la iglesia, como el resto de los ciudadanos de Utah. O la gente que no sabe nada de estos temas y piensan que la iglesia le está dando un buen consejo.